Si tienen planeado ir este fin de semana al cine a ver la más reciente película de Jackie Chan, Enemigo Inmortal, no lo hagan. Y de verdad no lo hagan. Es asquerosa. Podría ser película mexicana. Es más, podría haber sido escrita, dirigida, actuada, editada y musicalizada. Sí, por Kunovec. Enemigo Inmortal es una película asquerosa. Es más, no es una película de Jackie Chan. Jackie Chan solo sale al principio, cobró el cheque, se le olvidó la película, regresó a la mitad nada más para correr porque de verdad ni siquiera pelea. Cobró otro cheque, se fue y al final dijo, espérate güey, aquí hay otro cheque muy fácil y lo cobró tres veces. Pero realmente la película es confusa, no se entiende y de verdad es de what the fuck. No, no me quejo de que Jackie Chan no tiene ni un pelito quemado después de esa explosión. No, 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 tampoco me quejo de que el osito no está quemado después de esa explosión. De lo que me quejo es de que no tengo este celular. Chéquense, después de la explosión no tiene ni un rasguño y todavía funciona bajo la lluvia. ¡Yo quiero un celular así! Ahí, bueno, la rosa de Guadalupe tiene más sentido que esta chingadera. Totalmente. Aquí está saliendo el tipo cubierto con una capucha y obviamente tapándose la cara porque es culpable. Es más, si tú eres policía y estás entrando y ves a un tipo con ligueros, deberías de saber que este tipo es culpable y nadie lo pega. Vean cómo sale. ¡Oh, sí, oh, sí, me topo la cara y salgo! ¡No, mames! Así es, parece que en Hong Kong tienen a los policías más idiotas del planeta Tierra. Pero ese no es el problema. El problema con esta película es la música. Por ejemplo, al inicio cuando se están peleando, chequen la música que ponen. Esa no es una música de pelea, esa es una música de romance. Parece que estos dos se van a dar un peto y te van a poner a copular ahí. Pero eso no es el punto. Les repito, luego la historia va en otro lado, Jackie Chan ya no sale, no se preocupen. Por eso, el punto es que hay otra pelea al ritmo de jazz. Bueno, si eso les parece preocupante, aguanten. Bien, luego un poco de acción. Acción es lo que me pide. Bueno, les voy a enseñar una escena de acción. Este es nivel papul papus. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué digo, güey? De verdad, así está la acción. O sea, y aparte de eso, el tipo se quema en las nalgas. Entonces, supuestamente es como acción chistosa. Pero de verdad, yo lo que no entiendo es qué carajo le pasa a la vestuarista o al vestuarista de esta película. Chéquense a uno de los villanos. Ya vimos a uno, ¿no? A otro de los villanos. No me digan que esta capa negra no parece un disfraz de Halloween. O sea, de verdad, esto parece que esta tipa se disfrazó de uno de los personajes de Street Fighter. ¿A poco no, ratita, parece Bison? Totalmente, de verdad. Nada más quítale la cachucha y es Bison. Desafortunadamente, Enemigo Inmortal es una película mediocre, pero muy mediocre, de verdad. Ya vieron, no gasten esto. Es más, no gasten ni siquiera en televisión ni en pirata. No valen ni los 10 pesos que puede costar en pirata. De verdad, es una porquería. Ni siquiera es tan chistosa como para que te rías de lo mala que es. Porque hay películas que, pues, las ves, este... Y ni siquiera tiene tanta acción como para que digas que vale la pena pagar por la acción. Intoxicado. Es intoxicado y te diviertes. Esta no es una de estas películas. Esta es una de estas películas que dices, what the fuck? O sea, ¿qué carajo está? Así que hablemos hoy de Cam, cuenta bloqueada. La primer pregunta es que una película llamada cuenta bloqueada, ¿de qué tratará? ¿Tratará de un asesinato o de que alguien le bloquean la cuenta? Es que, ¿qué putas vergas ponen estos títulos? Se llama Cam, déjenle Cam, no le pongan cuenta bloqueada. Killer. Pero no, en esta película todo es mediocre. Empezando por las actuaciones. La actuación de nuestra protagonista es pésima, poco creíble. De hecho, cualquiera de las otras chicas sería una mucho mejor protagonista. El diseño de producción de prácticamente todo es muy pobre. Y la dirección realmente parece como de película de televisión. Pero bueno, es para Netflix, así que, pues, es como para televisión, ¿no? Pero lo peor en esta película es la historia. O mejor dicho, la falta de historia. Ya que no desarrollan ni los personajes, ni las situaciones, ni en sí lo que va sucediendo. Así que pareciera que los escritores realmente tenían una buena idea y luego no supieron qué hacer con ella. Y al final, bueno, se les cae de una manera asquerosa. Pero ese no es el problema. El problema es que te plantean un chingo de cosas y no te las resuelven nunca. En otras palabras, hay un montón de agujeros argumentales nunca resueltos. Lo cual no sé a ustedes, pero a mí me causa mucha consecuencia real. Y el final, el final es una mamada. ¿Qué digo una mamada? Una señora mamada. De verdad. Es más, nada más avancen hasta el final, que es como a la hora y media, y vean el final y quédense así de... ¿Qué? Pero tanto las metáforas como los simbolismos no son usados de una manera efectiva ni contundente. Lo cual hace que la historia en realidad sea aburrida. Si a eso le sumamos las malas actuaciones, la mala dirección, la mala producción y sobre todo la fotografía, tenemos una pintura. Sin embargo, aquí estamos viendo un león y de repente... Hola, ¿cómo están? Soy el león. Ja, ja. ¿Qué putas vergas es esto? Un león se come antílopes, no canta con ellas. Un león se come a pumba, no canta con él hakuna matata. Ahí es cuando dices... Sin embargo, aquí cuando Simba ve morir a su padre, hace... Sí, entiendo, es muy realista. Un animal lo haría... No, pero... pues... No, papá, me murió, estoy triste, ahora estoy feliz, ahora voy a cantar. Pues es que chingado. Pero aquí, precisamente porque esta es una tragedia, precisamente por lo fuerte del tema, le quitaron esas emociones para que los niños... No lloren, ¿por qué? ¿Por qué se comen a lo de mamá? Porque Disney Family Friendly. No, pues si le van a jugar al documental, muestren la vida como es, cruel y cruda. Hablando de cruda, hay un momento, Scar está comiendo un antílope, se levanta y ni una gotita de sangre. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Estamos jugando al fotorrealismo o a proteger a nuestros cintinfantes? ¡Ojate! A ver, pendejo, entiende. ¿Ya sabes? Y pues no, está colgado y... ¡Ay, sígueme! ¡Sígueme! ¿Y a qué estamos hablando de un héroe? Al principio, nuestro héroe parece un pinche niño cagante, impulsivo, cuyo padre le dice que le va a dar una lección, pero no le da ninguna lección, que precisamente por su pendejez su padre muere, después se vuelve un pinche pacheco que le vale madres todo y de la nada se vuelve el güey que quiere recuperar su reino. Repito, cuando la ves en caricatura, como que todo tiene sentido. Pero al verlo aquí tan realista, te brincan todas estas partes y dices, pinche mono cagantado. Y es aquí donde la película falla miserablemente. En un principio, la película se llamaba El Día del Terremoto y de eso trataba, del Día del Terremoto y de las historias que sucedían en ese día. Pero después de que Kulo Becker fue acusado de sacarle provecho a la desgracia ajena, decidió cambiar un par de cosas el final y llamarlo El Día de la Unión. Pero no basta cambiar un par de cosas para mostrar esa unión, cuando tu guión no trata de eso. La película trata acerca de un hombre que a punta de pistola obliga a otro a que lo ayude a meterse entre los escombros a buscar a su hijo. ¿Y dónde está la unión? ¿Dónde está la unión si tienes que a punta de pistola obligar a alguien que sacrifique su vida a ayudarte? La historia de la película realmente no pasa nada y es aburrida. Los policías no aceptan un soborno, se retiran y desaparecen y nunca están ahí para ayudar. Entonces, ¿por qué se llama El Día de la Unión si todas las historias te llevan a lo contrario? A no unirte. La dirección es de tres pesos. Les juro por Dios que he visto mejores actuaciones en La Rosa de Guadalupe. Y sí, ya sé que abusamos aquí de hablar de La Rosa de Guadalupe y las películas mexicanas. Pero en serio, a ver, si Kuno Becker... Y esta es la actuación de Kuno Becker en El Día de la Unión. Flaco, ¿estás allí? Dímelo, por favor. No te veo, no te veo, no te veo. ¿Sí o no? Sí, la neta. O sea, la neta, la neta. O sea, se encuentra con su hijo después de sacrificarse. Era un momento que tenía que romperse, güey, ¿no? O sea, tenía que demostrar que estaba ahí amando a su hijo y que lo había encontrado y que estaba muy cabrón eso. ¿Nada? O sea, en la agencia Notimex hay información que... Si alguien la descubre entre los escombros... ¿Qué? ¡Lo no explican! Entonces, a ver, tenemos unos personajes que son los rescatistas que no permiten que nadie se acerque y tienen una... aura de superioridad diciendo quién sí y quién no. Tenemos a un tipo que a punta de pistola obliga a otro a sacrificar su vida para buscar al hijo. Tenemos a un tipo que es el ñacañaca y quiere hacer explotar a todos. Tenemos a la policía que no ayuda en chingados. ¿Por qué se llama el Día de la Unión? ¡Qué no! ¡Putas vergas nos unió! Que alguien me responda, por favor, cómo esta película de Kulo Becker honra a los que lo perdieron todo y que todavía hoy en día viven afuera de sus viviendas. ¿Cómo, Kulo Becker? ¿Cómo? En resumen, esta es una película para sacar provecho de un evento trágico porque si hubiera sido contada como lo que fue el Día del Terremoto acerca de una historia de un hombre desesperado por recuperar a su hijo, ahí está bien. Es una película que nos cuenta la historia de un hombre desesperado. Ahí está bien. Pero en el momento en estar mencionando que esta película es para honrar, es para enalzar, este momento en el que oigo este falso discurso de humanismo hacia las víctimas, hacia los héroes, hacia los sobrevivientes, hacia los rescatistas, me doy cuenta de dos cosas. Uno, Kulo Becker no tiene ni idea de lo que es la unión. Y número dos, Kulo Becker lo único que quiere es sacarle dinero a una desgracia. Y qué asco das, cabrón. Como ustedes saben, el cine mexicano está enfermo. Semana a semana se estrenan ciertas películas que poco a poco lo van destruyendo sin que nos demos cuenta. Y me refiero a esas películas baratas, chafas, comedias, sobre todo comedias románticas, que sin que nos demos cuenta es como un cáncer. Va invadiendo las alas, va invadiendo el gusto de la gente y poco a poco lo va extinguiendo. Pero el cine en general también tiene una enfermedad que es un cáncer. Y me refiero a las películas chafas de terror. Esas películas que realmente no le echan nada de ganas, que es como una lanita rápida, una lanita fácil. Ponen algunos sustos, algunas escenas oscuras y... ¡Voilá! Llenan nuestras alas semana a semana películas de mierda como La Llorona. Y el problema de estas películas es que todo en ellas es chafa. El guión, los personajes, las actuaciones, los efectos especiales, los lucrados. ¿Y qué sucede con La Llorona? ¿La Llorona es alguien terrorífico? ¿Alguien que puede destruirte? ¿Alguien que puede matar a tus hijos? No precisamente. La Llorona puede apagar la luz. ¿Se acuerdan cuando la monja volteaba los crucifijos? Bueno, la monja apaga hasta las velas. ¿Y saben qué digo yo en este momento? ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. ¿Saben qué también hace La Llorona? ¡Tira tus folders al piso! ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. ¿La Llorona también es capaz de reflejarse en los espejos, cerrar las puertas en tu cara y entonces mata a tus hijos? ¡No! Pero si tu hijo quiere cerrar la ventana, se aparece y lo asusta porque a ella le gustan las casas ventiladas. ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Uy! No es cierto, no vayan a buscar un poco lógica en este tipo de personajes ni en este tipo de historias. Porque al principio, cuando La Llorona toca a cualquiera, lo quema. Es la marca de La Llorona. Con que lo toque. Y aquí le lava la cabeza a la niña, pero la cabeza no te la quema. Solo te quema la mano. Si te agarras las nalgas, no te las quema. Si te agarras la cabeza, no te las quema. Pero en la mano... ¡Ah! ¡Me quemaste, perra estúpida! ¡Ah! En otras palabras, todas estas películas de fórmula, sin tensiones, que son predecibles, pero sobre todo que puedes adivinar los sustos a leguas, son el cáncer del cine. Son películas mediocres que no ofrecen realmente nada, ni siquiera entretenimiento, ni siquiera un poco de buen guión. Solamente unos cuantos sustos dentro de la oscuridad, y ya, eso es todo. Y fíjense que la mediocridad va un poco más allá. Y cuando digo matar, me refiero... No a matar, sino a asustar. Como por ejemplo, cuando los niños están dentro de un coche, les baja las ventanillas, les abre las puertas, y luego... ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, me asusté! ¡Me amortó también! ¡Ay, qué pedote me sacó! Sí, como verán, ya me estoy volviendo loco. Es que qué puta mierda, de verdad. Hay una escena en donde los niños se meten abajo de un comedor que tiene encima un mantel, y de repente, el mantel de atrás se empieza a levantar. ¡Se voltean! Y entonces el otro mantel se empieza a levantar. ¡Salen! ¿Y qué está arriba de la mesa? O sea, imagínense esto. La Llorona, en vez de matar a los niños, se subió a la mesa. ¡Parece parodia! ¡Parece Scary Movie! ¡No mames! Y ahorita que se asomen, les hago... ¡Aaah! Y así está toda la pinche película. ¡Eh, me amé! ¡No mames! O sea, de verdad, qué cáncer, qué cáncer son estas películas en las que ya no, no... ya no le echan ganas. Ya tienen... ¡Por favor! Si ya vieron la película, ayuden a que los demás no vayan a verla. Pónganle una calificación. Yo de verdad le pondría un 2.8, un 3.2 máximo. De verdad, es una porquería, una medio. De verdad, ni una lágrima. Y cuando tenemos que ir con las expectativas muy altas a ver una película, normalmente es contraproducente. ¿Por qué? Porque nos decepciona. Pero después de haber escuchado las críticas del legado del diablo Hereditary, que decía que era una de las películas más aterradoras del año. Es más, que era una de las películas más aterradoras desde el exorcista ¿Cómo no ir con las expectativas hasta el cielo? Hasta le dije a la ratita, ¿Estás lista para asustarte por fin? Y me dijo... Sí, estoy bien nerviosa. Eso es lo que me dijo. Estoy nerviosa antes de que empezara. Dije, yo también. Por cierto, un paréntesis. La película no se parece en nada al exorcista. En nada. ¿Se parece mucho más al pepe de Rosemary? Es más, por ese tipo de posesión demoniaca que a lo que sucede en el exorcista. Es más, estoy seguro que la persona que dijo eso nunca ha visto el exorcista. O nunca vio esta película y nada más escuchó eso y lo repitió. Porque de verdad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es más, en lo personal creo que tiene muchas más semejanzas con The Wicker Man, la de 1973, dirigida por Robin Hardy, que realmente con el exorcista. Ahora, yo sé que no nos podemos fiar de la opinión de cualquier charlatán que sale en la televisión como Oscar Ullier. Lo entiendo. Pero, desde que vemos las imágenes del tráiler sabemos que hay algo escalofriante. Ya sea por la música, por las imágenes o por la cara de esta niña. Y como dice mi abuelita, escalofriantes mis huevos, hijito. La película es terriblemente aburrida. Lo mejor que tiene es precisamente ese tráiler. Un tráiler súper engañoso el cual no trata de lo que nos dice que trata el tráiler. La película nunca trata acerca de esta niña. Es más, si vemos el póster vemos a la niña, esta niña con cara muy extraña. Pero no, la película no trata acerca de la niña. Es más, trata acerca de la mamá y de una investigación que hace la mamá. Más que una película de terror, esto podría ser un drama familiar. Sí, con algunos puntitos de terror, pero en general drama familiar. Y sí, ya sé, hasta ahí no suena mal. Uno pensaría que, bueno, mientras más se investiga esta persona, más descubre sobre su siniestro destino del cual no podrá escapar. Pues no tiene nada de mal, al contrario, debemos de estar al filo del asiento chequeando qué sucede. Pero no pasa nada, de verdad, es que no hay, esta investigación no existe. La primera media hora no sucede nada, literalmente nada. Luego hay un evento muy interesante y dije, a partir de aquí, chinga a su madre, ya sabes, la media hora que pasó, ahora sí dice, y no pasa nada. No cortan. Así, el director decide no ponernos nada. sigue media hora, viene una discusión de familia, por fin dije, por fin van a sacar, empezar aquí, va a suceder algo, y el papá corta la conversación y dice no. Entonces tenemos a la media hora un evento, a la siguiente media hora un evento, o sea, ya va una hora, y le digo a la ratita, oye, pues ya va una hora, pues qué onda. Dice, no sé, pasan 40 minutos sin nada, nada, 40 minutos de nada, solo de Tommy Collette exagerando, exagerando su actuación, de verdad, llevándolo a la locura, y dije, bueno, esto ya es el clímax, los 20 minutos más sorprendentes que vamos a ver. Creo que es de los peores finales que he visto en mucho tiempo. De hecho, se sentía como muchas de las películas que ya hemos visto, de esas películas viejitas, películas vintage, todas como juntas, editadas con pedazos sin sentido, y llevadas a la pantalla grande. De hecho, no se desarrolla absolutamente nada, la música nos dice que lo que estamos viendo es una escena extraña, que es una escena de suspenso, aunque con imágenes no nos crean ninguna escena de suspenso. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, si alguien está leyendo un libro, ¿no? Pues aquí no hay ningún suspenso, pero qué pasa si metemos esta música que está de fondo, la persona voltea hacia acá, cierra el libro, le hace así. Ah, pues claro, pues así, así hasta mi mamá hace suspenso, no mames. Ahora, ¿está bien hecho? Sí, está muy bien hecho, las escenas están muy bien llevadas, la fotografía, los encuadres, de verdad, todo está muy bien, y como estamos acostumbrados que últimamente las películas de terror son mediocres para abajo, pues alguien que por lo menos lo haga bien, que se nota que respeta el género, pues los críticos dicen, no mames, güey, tenemos una joya en nuestras manos, pero realmente no es una joya, tiene una historia muy mediocre. A lo largo de la primera hora básicamente todo es muy lento, es muy aburrido, no nos explican nada, no nos dicen nada, no nos plantean absolutamente nada, nada más que anécdotas, anécdotas como que la mamá pinta, el niño le gusta una chica, el papá es un gilipollas, es un chuparreatas, el papá es el trailer, que es cuando uno de los personajes se prende fuego. Si yo supongo que si uno se prende fuego, pues gritaría, ¿no? Sí. Pues te duele, ¿no? Sería desesperante. Esto es lo que hace el personaje. De verdad parecía un programa de que te cambian el look, porque de verdad el tipo no es de gritar y meter más tensiones. Oh, me estoy canada. De verdad no sé por qué le pusieron película de terror a esto, esto no es una película de terror, esto es un drama, un drama con algunos tintes espeluznantes, es tres, puedo decirles tres momentos fuertes, perturbadores, espeluznantes, que no valen la pena durante las dos horas que dura esta porquería. ¿Algo que quieras agregar, ratita? Ay, no, la verdad no, estaba súper aburrida y está horrible la película. La verdad, iba con muchas ganas de asustarme, ¿no? Yo dije, al fin una película, te lo juro, tenía como desde el exorcismo de Emily Rose que no iba al cine, porque ya no más asustan las películas de terror, entonces por eso dejé de ir al cine a verlas. Y yo iba muy esperanzada en que esta sí me iba a espantar y no, piense de excepción, cuídela. Sí, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo lo dijimos? En general, para lo que hemos visto últimamente, sí, la película está por encima de la media, entonces por eso no le voy a poner caca, simple y sencillamente yo le pondría dinero volando. La verdad, prefiero que se ahorren esta lana y la vean en televisión en un par de meses, no creo que sea necesario ir al cine a ver esto. Si vas con tu chica, lo más probable es que no se asusten, no haya bracitos, no haya besitos, no te enseñes un chubaca, lo más probable es que salgan aburridos.